Dime tú Si no has tenido en la vida Un gran amor en tu pecho Al que lloras en secreto Y que nunca olvidarás Ese amor Ese que vive en tu alma Que lo llevas muy adentro Al que lloras en secreto Y que nunca olvidarás Porque Duermes con él Sueñas con él Piensas en él Y no volverá Y es que lloras por él Sufres por él Vives por él Y no volverá Y no volverá Y no lo tendrás Dime tú Si no has tenido en la vida Un hermoso sentimiento Que la distancia ni el tiempo De tu mente borrará Ese amor Por el que pierdes la calma Que te consume por dentro Pero que solo un momento Te conformas con ella Por el que pierdes la calma Y no volverá 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 No Y no lo tendrás Ajá Dime tú Si te conformas con solo un minuto Y es que lloras por él Sufres por él Y no lo tendrás Y no volverá jamás No No Y es que lloras por él Sufres por él Y no lo tendrás Y no volverá jamás Y date por mambo Anitta de Jesús Para ustedes Solo pienso en ti Te amo Por siempre te amaré Y siempre te querré Solo pienso en ti Te amo Goza Y baila conmigo Ajá Y te quiero de verdad Seré feliz Amor, amor Regresas sin condición Regresa a mí Ven y revivamos esta pasión Seré feliz Y si regresas te haré feliz Feliz Regresa a mí Dime tú Sígueme Y tic-tocéame Ajá Arrm the Gracias.